Ojo, está siendo ametralladora. Madre de puta madre de dar esta mini vuelta. Ey, what the fuck. Para eso me ha servido la planta. Lo he cogido o me lo he servido? No, no, no. Esto que es? La pistola. La granada. Una hierba. Y además? Que triste. No me gusta la grisi, no? Que amo. No. No es una novedad. No eres un poco duro con el nuevo? Te refieres a Raymond? La única forma de que esos tipos maduren es con mano dura. Ah, ni de acuerdo. Los tíos y sus colegios. Nada. Yo sigo, lo siento, pero te he cogido asco. Tengo que marina. Nos traicionado. A la BSSA. Nos has vendido. Porra. Nada. Otra. Otra. Me querían decir. Has encontrado 30 balas de munición. O sea, 30 balas de alrededor. Tengo que llegar. Parece una tontería, pero llego a echar de menos el escáner. Llamadme loco. La unidad médica debería estar por aquí. Toda vez aquí. Algo de munición. No, ni nada. Ahí soy. Puto. ¿Dónde hay que ir? Ha salido bien la jugada. Ha salido bien la jugada. Tantas balas. La clara que nos espera juega. Si, no, no es normal. Dios, más hunters. Si podéis oírme, ¡volved ya! Raymond tiene problemas. Tenemos que volver. Sabía que ese novato nos iba a traer problemas. No lo sé. No lo tienes con él. No es culpa suya. Nada, Nacho. Esto es tontería. Venga. Vamos a bajar ya. Vamos a bajar. 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Tenía muchas menos! ¡Gastamos una! Daría más. ¡Mierda! ¡Estoy rodeado! ¡No sé si...! Escúchame, no vas a morir. Te ordeno que sigas con vida. ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! Ya podemos ocuparnos del pequeño cadete. ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete. Ahora me debes una. Oye, yo entiendo que tengas sed de justicia. Pero no te hagas el héroe. Conseguirás que toda la unidad acabe muerta. Sí. Bienvenido al mundo real. Sí, señor. Ya está. Te calmará el dolor. Creo que voy a poder andar. Vale. Entonces síguenos. El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo. Eh, se ha puesto bien. ¿Te has fijado? ¡Qué fácil! Un torniquete y listo. Easy. Easy, easy, vamos. ¿Crees que puedes moverte también? Puedo rechazar cualquier cosa que venga hacia nosotros. Yo ya me acuerdo que me han muerto. Rebun. No puedes ni disparar, tío. Una manita, tío. O que se, es más amargo por la patria. Cargo no encaja. ¿Y ahora qué? Pensadlo. La entrega y reparto de las VOOPS es demasiado profesional. ¿Cómo lograron evitar la vasta red de inteligencia de la FBC? Tan solo no encaja. A no ser que alguien quisiera que esto pasara. Cadete, te estás extralimitando. No estamos aquí para investigar. Estamos aquí para encontrar soluciones. Pero lo que he dicho es lógico. Exacto. Al final Raymond que parecía el más tono. Es el más listo del mundo. La sala de mando está cerca. Mantén al KB te convida. Sé que estás herido, pero intenta aguantar. Vamos a dejarnos de mariponados. No. No lo ha conseguido. ¡Cúbrele! Tío, ¿dónde está? No. Nos ocuparemos de esto. ¡Ciadete! ¡Búsquenle a tu pie en la sala de mando! ¡Sí, señor! ¡Voy de camino! 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 Parece que hay que ganar más. ¿Es que quieres perderme o qué? ¡No ha salido! ¡Que quiera! ¡Venga! ¡Ese debía de ser el último hantel! ¡Venga, mambo! ¡Eso espero! ¡Vamos a la sala de mando! ¡Venga! Tras de robar, ¿eh? Sí, entiendo. Lo oigo perfectamente. Son sin duda grandes noticias. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman. Morgan, usted ha intentado propagar el virus en nuestro barco. Sin duda nos la ha jugado. Pero eso no es todo. Aún tiene un propósito importante. El barco es una especie de entorno controlado. Y los datos sobre su mutación servirán para un fin digno. La osadía que derrochan sus egoístas ambiciones es impresionante. Nunca me ha gustado como sueñan los norteamericanos. Me voy a tomar eso como un cumplido. Como sabíamos que usted acabaría siendo un incordio. Decidimos grabar en vídeo todas nuestras interacciones. Si se hiciera público, su vida estaría acabada. Puede hacer lo que más le plazca. Se ha aprobado el empleo del satélite. El nuevo virus será erradicado por completo. ¡Maldito sea! En muy breve plazo será cuando a esto darán tus ojos la respuesta. Viendo la causa que este soplo envía. No hemos podido. Jessica ha escapado. Me debes una, cadete. Estábamos muy cerca. Oye. Lo siento, Raymond. Tenías razón. Desde el principio. Gracias a Dios que alguien estaba al tanto de todo. No seas tan duro contigo mismo, Marker. Esta vez me toca salvarte. Venga, vámonos de aquí. Ese es el espíritu, cadete. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña. La coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Pero señor, no podría habernos avisado. No podía arriesgarme. Sabiendo que había un topo en la BSA. Créeme que lo siento. Claro que veía chicas. En todo el trabajo. Y lo del Senobia y el Semiramis. Sí, lo sé. Pero yo aún no me he rendido. Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga. Hemos analizado los datos que nos enviaron y tenemos los resultados. Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado que Beltro usó dos barcos gemelos en el pánico de Terragrigia. Pero había un tercero. El último Quint. Ahí está. Un breve recopilatorio para los que no lo hayan entendido. Morgan, que era el señor C de las Barbas que salía hablando del modo en el final de esto. Por cierto, final del episodio 11. Revelaciones, fin. Como hemos dicho, Morgan sabía que estaba metido hasta el ajo. Y le han creado una trampa entre Raymond, que es el de los pelos rojos, y el director de la BSSA, que era este hombre que estaba hablando ahora mismo con Chris y con Jill. Le crearon una trampa, creando un falso Beltro, para ver si lo pueden incorporar. Hasta ahí está el momento, ¿vale? Llegamos al episodio 12, que es el final de Resident Evil Revelations. Llegamos al episodio 12, que es el final de Resident Evil Revelations.